El o la médico veterinario zootenista es un profesional que debe promover y tener como objetivo personal el bienestar de la sociedad y de los animales, promover la eficiencia productiva y funcional a través de la salud animal, mediante el tratamiento, prevención y control de plagas y enfermedades de los animales, participar en los programas de salud pública veterinario, utilizar y aplicar conocimientos de genética, nutrición, reproducción, sanidad, economía y administración, incorporando el aprovechamiento óptimo de la infraestructura física y el estudio de los ecosistemas para mejorar la producción y productividad de los animales.